Música 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 O sea, esto no se puede hacer solo. Para la gente que es su primera vez... Grupo, la llave, sesión, algo. Junta de formación. No se vayan por el canto de la sirena. Este líder sindical. Decía de hoy que me resplime, compañeros, porque es una junta abierta. Juro rico, Macpato, aquí. Yo soy una persona... La llave. Yo no tengo un puente orijo demasiado. Entonces... Entonces, no se vayan por el canto de la sirena. Que alcohólicos anónimos absorben al individuo para que no trabaje, para que no esté... No es cierto. Nosotros, bueno, en mi caso particular me dieron las herramientas necesarias para empezar a ser una persona responsable en una sociedad que a mí me daba miedo. A mí me daba miedo vivir en esa sociedad y el pueblo de los anónimos me dio las herramientas para yo empezar a vivir en una sociedad en la cual yo no quería vivir. A ver, yo como. No olvidándome que soy un enfermo alcohólico para toda mi vida. Porque esa enfermedad no tiene curas, compañeros. Si llega tu familiar a un grupo, permanece una semana y te dice, ya me curé, anésalo. Que bueno, que bueno. Que bueno, un rebaño sagrado. Ve, guárdame, enciérralos. Tú guárdame, enciérralos. Alcohólicos anónimos como un todo, compañeros. Hoy en día hay una apertura muy grande. Muy, muy, muy grande. Hay centros de 24 horas. Hay, este, hace rato lo decían, apoyo para la familia. Al arón, al atil. Están los grupos, ahora y media, conocidos como tradicionales. Hay, hay, hay mucha apertura para, para empezar a tratar la enfermedad. Hay una variedad. Y nada más se trata de alcoholismo, de organización, compañeros. Aquí, nuestra literatura nos marca que el alcohol y la droga es el último síntoma. A los padres chequeó traigo desde una infancia. De odio, depresión. Muy rica, rico. Hoy, eh, trabajamos en alcohólicos anónimos, trabajamos con todo tipo de trastornos mental y emocionales, enfermedad de la vida. Hoy en día está muy de moda el rubi, entre los jóvenes, el sañón. En alcohólicos anónimos, no tan herramienta para saber cómo trabajar ese tipo de trastornos, ¿no? Los pensamientos suicidas, la neurosis, la depresión, la bufidia. Todos esos tipos de trastornos también se manejan dentro de alcohólicos anónimos, nada más que estamos mal informados. Pensamos que cuando nos invitan a un grupo de AA, es porque nos están diciendo que somos unos borrachos, unos drogaditos, ¿no? Nos están pasando el mensaje porque están contando algo, algo que está ocurriendo en nosotros, en nuestra familia. Entonces, no hagas oídos sordos, compañero. Si tú tienes el mensaje de vida, lo puedes llevar y no lo necesitas llevar a África, compañero. Ahí, en tu comunidad, tal vez en la privada donde vives, en la calle donde vives, tal vez en el edificio donde vives. Ayer llegó el 15 de septiembre. ¿En la vecindad? No, tal vez en la casa de al lado, la violencia intrafamiliar, el alcoholismo, la drogadicción, o tal vez dentro del propio hogar, compañero, está la persona a la que necesita que llegue ese mensaje. Si tú eres otra doble A, a grosso modo, esto es doble A, compañero. Doble A no te va a absorber, dice la literatura, entonces me voy a convertir en un malhumorado como tanto que conozco. No, estás equivocando en ese pensamiento. En doble A se viene a ser feliz con la libertad de ya no consumir alcohol o sustancia, con la libertad de poco a poco ir manejando, ir tratando, ir adormeciendo las emociones manzanas que traigo dentro de mí. Alcohólicos Anónimos es para ser feliz, compañero. El día de hoy, yo tengo un poco que me integré a un grupo La Llave, compañero, hoy en día mi grupo, y me siento odioso de mis compañeros, me siento odioso de los que iniciaron este movimiento La Llave, que hoy en día llega a 36 años, 36 años compañero de esta la comunidad, porque el día de hoy, a mí me ha estado dando. Gracias, buena tarde. Gracias. Gracias. Yo estaba, yo estaba listado, yo estaba listado en 36 años de alguien que estuvo bien actuar, ya no queda nadie en esos tiempos, pero el ser legado de la gente que siguió los pasos de esa gente y que a día de hoy la gente que permanecemos dentro de ese grupo estamos día con día salvando nuestra vida y por ende dándole una mejor calidad de vida a nuestras familias algo que cuando estás borracho drogado, no puedes siquiera ni imaginar ni siquiera te das cuenta porque tienes tus ojos debrados es por eso que si este tema de esto es doble A es tan maravilloso quiero que subas con este lado como se pone loco no se choquea y luego trae un cancureo para que diga que traigo lo mío y va a tomar su providencia muchas veces el egoísmo que a mí me destacaba o me destaca aún todavía es como que nada más para mí no me importan hoy en día ustedes me han enseñado que es de compartir y es de que si voy a estirar la mano es para traerlo a estar mejor y que no lo voy a mirar hacia abajo que lo voy a mirar aquí al parejo de mí y eso me lo han enseñado para seguir con el pues con esta pregunta voy a pedirle a un compañero de nuestro grupo de nuestra agrupación que yo considero una persona que ha sido de lo más constante nadie más ni nadie menos dentro de nuestra agrupación lo voy a pasar porque él ha sido una persona que me ha dado un buen ejemplo gracias